¿Se acuerdan de Duan? El chico que le hicimos la nota hace algunos días, que fuimos a la casa y que estaba llorando en la cancha de fútbol. Pues mire, ahora se nos va el hombre, se nos va para Turbo a jugar con un equipo, su mente a nivel nacional y que tiene muchas probabilidades porque ese equipo va a estar en el grupo de Nacional Medellín, así que lo pueden ver. ¿Cómo se siente Duan? Antusiasmado, con todas las ganas de salir adelante. ¿Sí? Sí señor. ¿Y para este viajecito qué le está haciendo falta? No, yo creo que voy bien, siento que voy bien, sí señor, con toda la motivación. Producto de la nota, ¿qué le hicimos? Hubo personas que te mandaron un dinero, aquí está, con mucho cariño, aquí está la platica. Muchas gracias a las personas que hicieron el envío. Bueno, muchas gracias a los que vieron la nota y le quisieron enviar a Duan. Íbamos a tener más días de recoger, pero como le salió esta oportunidad, un día después de la nota. O sea que el hombre va saliendo hoy lunes, hoy lunes o martes? Lunes, lunes. Hoy lunes la nota va a salir domingo y hoy lunes en la noche se va, se va para Turbo. Vamos a estar pendiente de él. Y también le vamos a dar otro obsequio. Pausé, pausé. ¿Cuánto? Bueno, aquí tengo dos pares, pero vamos a ver cuál le sirve. Míase, ¿cuál quiere usted que le sirve? Creo que este es que talla, ¿eh? Son cua, aquí dicen 41, 40, no sé. Míase ese a ver. Míase ese a ver. Don Duan que se va para Turbo. Linda oportunidad. Vamos a arrojarle, sirvan los guayitos, hombre. Sí, bueno. Míraselos ahí con todo. Agradecemos a las personas que siempre dicen sí al apoyo con todo, ¿eh? Bueno, ahí están. Agradecemos a la gente que como siempre nos apoya. Duan, métanla a todo, hermano. Sí, señor. Juegue con hambre, juegue con deseo. Es una linda oportunidad. Usted tenía 19 años, ¿no? Sí, señor. Así que téngalo presente, que es una oportunidad que le está dando la vida, que le está dando Dios, que le está dando unas personas. Así que... Y no hay que defraudar a la gente que ya lo conoció y que lo quiso apoyar. Muchas gracias, sí, señor. Aquí estamos para Guerrilla y Salía adelante. Y eso, cómase Antioquia. Cómáselo. Así será. Que en un próximo mes, próximos dos meses, tengamos que decirle a la gente, mire, Duan debutó en el fútbol profesional o en la B. Listo. O ya firmó un contrato con un equipo. Dios quiera que siga Galejota. Conquista Antioquia. Bueno, señores, así, en la forma, me encanta estos finales así. Aunque ese es el principio de un buen final para Duan. Y ojalá que las cosas les salgan bien. Y ojalá que las cosas les salgan bien. Gracias a los que creen en nosotros. Gracias a los que creen en nuestro trabajo, en nuestro proyecto. Y vamos a seguir a Duan para que ustedes continúen viendo la historia de este chico. Se nos fue para Antioquia. Un saludo especial a toda la gente de Buenaventura. Ustedes vemos a Duan aquí y a Lensi. Que ya llegaron de un equipo. Hace parte del equipo de nuevo club. A UGATONO NACIONAL SUB 20. Federativo de Buenos Aires. Muchas gracias, mi profe.